Toda la noche Toda la noche Una noche en la playa Tú y yo Vamos a pasarla bien De esta no te salvas No, no Y tú lo sabes bien Que hoy no vamos a pensarlo Vamos a escaparnos Jugarnos solamente los dos Que hoy no vamos a pensarlo Vamos a escaparnos Jugarnos solamente tú y yo Esta es la noche mamita llega Pa' que lo hagamos sin problema Tú y yo solitos en la arena Sé que te gusta como suena Bajo la moon Lo prendemos Hacemos zoom Es otra nota Aurobloom Vamos a hacerlo con el boom Boom, boom, boom Toda la noche Tomando Y si el cuerpo te pide Candela Le damos Donde nadie nos vea Tú y yo nos matamos Hasta que salga el sol Esto queda entre tú y yo Una noche en la playa Tú y yo Vamos a pasarla bien De esta no te salvas No, no Y tú lo sabes bien Que hoy no vamos a pensarlo Vamos a escaparnos Jugarnos solamente los dos Que hoy no vamos a pensarlo Vamos a escaparnos Jugarnos solamente tú y yo Toda la noche Tomando Y si el cuerpo te pide Candela Le damos Donde nadie nos vea Tú y yo nos matamos Hasta que salga el sol Esto queda entre tú y yo Toda la noche Esto es pijamo Toda la noche Todos los multiversos El mismo de siempre Toda la noche Tú sabes Toda la noche Haciendo música Sin saber pa' quién